Para resolver este ejercicio, primero vamos a eliminar los radicales. Este radical es el número 3, aquí el radical es el número 2. Para eliminarlo, primero vamos a hallar su mínimo común múltiplo del 3 y del 2. A ver, sacamos mitad. Bien, ahora sacamos tercia. Tercia de 3 es 1. Bien, entonces el mínimo común múltiplo va a ser la multiplicación. 2 por 3, 6. Bien, significa que ambas expresiones vamos a elevarlas al número 6. Entonces, todo a la sexta y acá también a la sexta. Ya está. Entonces, ahora vamos a simplificar el radical con el exponente. En este caso sería tercia y tercia. Al simplificar ya desaparece el radical. ¿Cuál sería la simplificación? Tercia 1, es decir, se va a la raíz. Tercia de 6 es 2. Al otro lado, igualito. Aquí hay un número 2. Sacamos mitad y mitad. Mitad de 2 es 1, entonces se va a la raíz. Solamente queda 9. Todo igual. Y la mitad de 6 es 3. Bien, ahora exponente con exponente se multiplican. 5x menos 1 sobre 3 multiplicado por 2. Multiplicación. El 2 multiplica a esta fracción, entonces va a quedar así. Bien, ahora acá. Igualito, el 3 y esta fracción se van a multiplicar. Es decir, este 3 va a multiplicar solamente al de arriba. Así como en el otro lado se hizo que el 2 multiplicó solamente al de arriba. 3 por 3, entonces sería acá 9. Acá sería x menos 1. Y todo esto sobre 5. Y ya está. Ahora tenemos que hacer que las bases sean iguales. Aquí hay 3 y acá hay 9. Todavía no podemos hacer nada. Pero el 9 se puede escribir como 3 al cuadrado, ¿verdad? Entonces en vez de 9 va 3 al cuadrado. Y el exponente. Bien, ahora sí. Otra vez aquí. Exponente con exponente se van a multiplicar. Aquí queda exactamente lo mismo. Acá ya no se le puede disminuir, ya no se le puede simplificar más. Queda tal cual. Y acá sí. Multiplicamos este número 2 con esta fracción. Es decir, el 2 multiplica solamente a la parte de arriba. 2 por 9, 18. Entonces, con esto ya hemos hecho que las bases sean iguales. 3 acá y 3 acá también. Entonces podemos eliminar. Se va el 3, se va el 3. ¿Qué es lo que quedaría? Quedarían los exponentes. Menor, el signo se mantiene. Y ya podemos seguir resolviendo. Ahora multiplicamos en aspa. 5 se va a multiplicar acá. 3 se va a multiplicar al de aquí, al de arriba también. Gracias a que son positivos. Es importante fijarnos que estos números que van a pasar a multiplicar o a dividir sean positivos. Si no fueran positivos, no se podría. No directamente, digamos. Bien. 5 por 2, 10. Ahora 3 va a multiplicar acá. 3 por 18. Bien. Ahora 10. Viene a multiplicar a los números que están adentro. 10 por 5 sería 50x en este caso, porque tiene 5x. Menos. 10 por 1 es 10. Ahora 54. También va a multiplicar a los números que están adentro. 54 por x serían 54x. 54 por 1 es 54. Ahora vamos a pasar los que tienen x acá. 54x pasa. Acá es positivo, entonces pasa con menos. Acá se queda el menos, el menos 54. Menos 10 pasa como más 10. Acá realizamos la resta. Menos 4x. Menos 54 más 10 sería menos 44. Este menos 4 todavía no se puede pasar a dividir al otro lado. ¿Por qué? Porque es negativo. Entonces, ¿qué hacemos allá? Para que sea esto positivo, a todo multiplico por menos. Entonces, acá sería 4x. Como estoy multiplicando por menos a todo, el signo va a cambiar. Ahora sí, recién este 4 se puede pasar a dividir al otro lado. Porque es positivo. Cuando era negativo no podía. Y de acá ya tenemos la respuesta. La respuesta sería x mayor que 11. Y en forma de intervalo sería... De 11 hasta más infinito. Porque es mayor que 11, ¿no? Acá tiene que ser abierto. Este entonces sería el conjunto solución.